Mira, y llegando aquí al plano local, ya señores, estamos a la vuelta de la esquina para las elecciones municipales y vemos que los candidatos están tirados a la calle, cada uno en su renglón, tanto los aspirantes a directores como a los vocales aquí en la zona turística y en lo que las diferentes demarcaciones en Higüey, la alcaldía y los regidores, pero en el caso local hemos visto que el candidato de la fuerza del pueblo se ha dinamizado bastante su campaña, igual que Manolito también ha resiado con inauguraciones, primer picazo y proyectos que aparentemente lo tenía previsto y que han coincidido con lo que es el final de su mandato. ¿Y Steven qué está haciendo? Yo te soy honesta, yo no he recibido informaciones de Steven. Yo espero que el equipo de Steven mande informaciones porque aquí nosotros no tenemos un candidato. Pero será que él no tiene una persona haciéndole relaciones públicas, porque se supone que todo candidato debe tener a alguien que es su vocero, que le hace relaciones públicas, que le hace los contactos con los medios de comunicación, que envía las notas, que envía los videos a los medios de comunicación, porque tú puedes estar haciendo muchísimas cosas por ahí, pero en una campaña usted tiene que cacarear lo que está haciendo. Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, y sobre todo. Digo, si quiere ganarlo o posicionarse bien. Que en esta campaña donde el tema principal es la estructura política, según las informaciones que nos llegan, la batalla la tiene la fuerza del pueblo y el PLD, donde los dirigentes están, uno le conquista al otro, y se está viendo el dinamismo entre esos dos candidatos. No he escuchado nada del PRM, o sea, a mí no me ha llegado la información. Yo hablo de lo que me llega. Bueno, para mí el PRM es un partido mudo aquí en este distrito. Y lo digo hasta con dolor, porque tú sabes que uno tiene buenos amigos por ahí, pero no sabe a qué atenerse con relación a lo que están haciendo los candidatos del PRM. No solamente la cabeza más visible, el rostro más visible ahora mismo, que es el de Steven, es que usted no escucha a ningún dirigente de ese partido salir a los medios de comunicación a apoyar ese candidato que tienen o hacer denuncia. O sea, coño, que nos pasamos nosotros aquí todos los días denunciando el asunto de la basura, en la situación de insalubridad, la situación de las calles, el deterioro, el agua acumulada y todo eso, como si fuéramos voceros, aunque nosotros lo que hacemos es un trabajo de comunicación. Diciéndolo lo que hay en la comunidad, los males que hay en la comunidad. No solamente eso, que fíjate que lo extraño del caso es que es un partido que está en el gobierno y llama mucho la atención que quienes están reparando, en el caso del ayuntamiento no, porque es el ayuntamiento local, pero a mí me llama mucho la atención el caso, por ejemplo, de Cruzito Báez, que es un empresario, que Cruzito no tiene los recursos porque ni está en el gobierno, ni tiene el gobierno local. Pero está haciendo su bulto. Pero tiene un Greda que está ayudando con las calles, por lo menos está haciendo algo. Entonces, ¿cómo es posible que este chico brillante, que nosotros lo apreciamos muchísimo, que está en el gobierno, que creo que hasta un cargo tiene en el gobierno? ¿No? Creo yo, no sé. Pero no, no se ve nada. Cuando aquí estamos a la espera de que nos den respuesta de la Domingo Maíz, que qué es lo que están haciendo, que el ministro vino aquí, qué sé yo, cuántas veces a supervisar no sé qué, porque la calle sigue igualita. No sé si era que estaba chequeando las matas, la maleza que estaban ahí, porque la calle sigue igualita. Y esa es parte de lo que es el trabajo del Ministerio de Turismo. Eso le compete, porque lo asumió 189 millones de pesos, que no se me va a olvidar nunca esa cifra. Nunca se me va a olvidar, porque yo, tú esos millones, no hay cómo contarlo. Y ahí no se está haciendo nada. Y yo no sé para cuándo es, para cuando gana, si gana, viene la otra vez, que la van a hacer.